Y llega la Campa Mocha a todo México y la Unión Americana Hay una chava que le dicen Campa Mocha La quebradita siempre le gusta bailar Ella no baila, se la pasa, salta y salta Y con su salto a todos quiere impresionar Todos le dicen ahí viene la Campa Mocha Y ella orgullosa se echa un brinco para atrás Ella no baila, se la pasa, salta y salta Y con su salto a todos quiere impresionar ¡Sáltale Campa Mocha! La Campa Mocha, la Campa Mocha La Campa Mocha es una chava toda La Campa Mocha, la Campa Mocha Ella no baila pero le gusta saltar La Campa Mocha, la Campa Mocha La Campa Mocha es una chava toda La Campa Mocha, la Campa Mocha Ella no baila pero le gusta saltar La Campa Mocha, la Campa Mocha 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 La Campa Mocha Ella no baila pero le gusta